La idea es que es un buen arranque, capaz de manera sintética, porque ya veo que podes irte por muchos lados. ¿Por qué yo y vos nos conocemos? Aunque no nos conocemos, digamos. Y me imagino que es por Gustavo. Sos la persona que le hace la cámara a Gustavo y me viene genial que hagas eso. Yo no lo puedo hacer y la verdad que siempre valoro y siempre pienso, vos digo, qué varo el trabajo que está haciendo Mateo, porque es algo extraordinario. Estás horas de tu vida, te movilizás, vas. Hay poca gente capaz de hacer cosas así. Y por eso te lo agradezco, te lo valoro, que vos hagas todas las cámaras de Gustavo, porque además me permitís después tomar esas imágenes y vos publicás mitad y mitad, seguramente por la capacidad de tu cámara. Entonces yo eras uno, después de noche, tranquilo, lo transformo en un video solo y lo puedo subir. Así que por eso nos conocemos. Cuando hablamos de Gustavo, ¿de quién hablamos? Gustavo Salle, claro. Gustavo Salle, el abogado, Gustavo Salle. ¿Y por qué vos visualizás esos videos y generás esa plataforma tuya que a la vez tiene otras adyacencias, digamos? A ver, yo no tengo ídolos, yo no sigo a nadie. No, ¿cómo te puedo decir? Hoy por hoy soy absolutamente 100% independiente desde hace un buen tiempo. Ahora, para mí Gustavo, como Enrique Viana, son referentes. Son referentes porque estaba necesitando a alguien con peso que dijera la aposta en Uruguay. Pero no a una persona que no la conoce nadie, como yo, una persona común. Necesitamos a alguien con peso en la sociedad, con un nombre, con una trayectoria, que tenga el coraje, la voluntad, las agallas de decir al pan pan y al vino vino, decir las cosas claras que nadie está diciendo. Y eso, yo se lo voy a valorar siempre a Gustavo y a Enrique. La verdad, yo me quedo sin palabras a veces con Gustavo, ¿no? Y no todo lo que dice Gustavo, yo digo amén, y no todo lo que dice Gustavo, yo lo valido, firmo abajo, ¿no? Pero me gusta el coraje. A mí me gusta la gente corajuda, me gustan los orientales que defienden cierta orientalidad, cierto espíritu artiguista, cierta nacionalidad que para mí es lo que nos puede salvar, lo que nos hizo diferentes y lo que nos puede rescatar de este pozo en el que estamos, esta crisis moral y ética que nos está enterrando como país y que la única salida va a ser que la gente despierte y la gente puede despertar gracias a personas como Gustavo, como Enrique, como unos poquitos que se atreven a ir contracorriente en una sociedad tan acomodaticia como la nuestra, donde la gente cae siempre en la facilidad del cargo estatal o asegurarse la entrada económica desde el mundo privado, callarse la boca, seguir a la manada y hacer como que no pasa nada. Y lo importante, decirlo dentro de las cuatro paredes entre amigos. Entonces la valentía que tuvieron personas como ellos, me hicieron sentir, bueno, se puede, se puede, podemos, hay capacidad y entonces yo empiezo a empujar también. Yo me sentía muy solo, me sentía como, yo creo que se siente Gustavo a veces, tratado como un loquito. Ahora, si ya somos unos cuantos que estamos diciendo lo mismo, entonces estos capaz que no son tan loquitos y capaz que los loquitos son los otros y capaz que hay interés de tratarnos como loquitos. Yo creo que en Uruguay estamos, vivimos dentro de una mentira. Este país es una mentira, hoy por hoy. Hoy por hoy, y desde hace décadas, Uruguay vive una mentira. Y gracias a páginas como la tuya, Mateo, YouTube y otros pocos lugares donde se puede escuchar un contenido alternativo, vivimos en la pavada permanente de la televisión, de la radio, de los medios tradicionales e inclusive también, a veces medios alternativos que quieren llegar a los medios grandes, a los medios poderosos, a través de la misma pavada. El tema que claro, para enfrentarse tenés que tener espalda y también de qué vivir. Yo muchas veces entiendo porque la gente tiene que alimentar a su familia. Ahora, yo creo que hay gente que se tendría que preguntar para qué es político o para qué es periodista o para qué es animador. Si lo único que hace es ser un pobre payaso o un pobre alcahuete o hace el papel de inútil o gana un sueldo en el palacio faraónico para hacer como que hace, porque es una puesta en escena y en realidad no sirve para un carajo. Ni te digo los medios de comunicación. Yo te digo, yo soy un amante de la radio. Ya no puedo escuchar radio. Salvo cositas. Por ejemplo, trato de no perderme a figares y a pelares en El Espectador, que ya les redujeron el horario y tienen una hora y media. Bueno, a ellos trato de no perdérmelos y algunas cositas, pero no hay para mencionarlas. O sea, realmente hoy en radio de algo que no me quiero perder es de ellos porque son islitas donde se puede escuchar algo de lo que de verdad pasa. Ahora, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente la estupidizan porque hay puro contenido berreta, estúpido, estupidizante donde lo único que te preparan es para ser parte de esta maquinaria infernal, económica para ser empleado de una empresa multinacional o ser un cajero de farmachop y recién fui a la farmacia a comprar una pasta de dientes. Tuvieron que venir tres personas tres personas para vender una pasta de dientes porque no saben porque claro, la gente no aguanta ese tipo de trabajos que seguramente son mal pagos de empresas que tienen toda el sartén por el mango porque gracias a este gobierno gracias a esta fuerza política como les gusta decir si bien yo a los otros no los defiendo no los defiendo a ninguno defiendo porque creo que desde el 85 desde el regreso a la democracia ha sido todo de mal en peor lo que hizo el Frente Amplio no tiene nombre o sea, el declive la degradación el destartalamiento el desguace que se ha hecho con este país con nuestra gente con nuestros valores con nuestros valores en serio no te estoy hablando de la extrema derecha de iglesia patria y familia no, no, no loco, valores que teníamos nosotros antes este país era un país a mí me cuentan lo que era el Uruguay de mediados del siglo XX y era una maravilla por supuesto no estaban todos en la clase media es cierto había mucho para hacer había mucho para mejorar pero en vez de seguir poniendo ladrillitos arriba los empezaron a sacar a sacar a sacar a sacar a sacar y tiraron abajo el muro y hoy tenemos un campo vacío una tierra llena de mugre como es Montevideo tierra de mugre tierra de gente durmiendo en la calle te pasa por arriba en el supermercado hombres y mujeres te dejan el carro para que vos lo corras nadie te dice buen día entro en los negocios y lo primero que digo es buen día y te miran como diciendo y este pobre enfermo que le pasa entonces estamos en un estamos en un momento terrible de nuestro país es muy simple si nosotros ya no despertamos como sociedad toda no empezamos a despertar las conciencias de nuestra familia de nuestros amigos de nuestras parejas de todos los que tenemos al alcance y la mano si no empezamos a despertar este país se va a la mierda en 5 10 años y yo no quiero eso para mi país porque yo amo mi país yo amo mi país y no me quiero ir a ningún lado pero tampoco quiero vivir con mi hijo en un en un país devastado en un país donde la gente lo único que quiere es estar mirando su celular su pantalla gigante y el fin de semana con su tarjetita comprando en el shopping estamos haciendo un país de mierda un país de mierda que que hay que volver a los orígenes hay que volver a la base hay que volver a construir ese muro que tiraron abajo a propósito hay que volver a construirlo y hay que volver a construirlo desde abajo desde la base desde la gente los que pueden salvar esto es la gente porque la gente es lo que va a impulsar un nuevo sistema político porque por supuesto acá no va a venir ningún líder mesiánico ni ninguna dictadura arreglada las cosas esto se arregla con política porque con política se echó a perder cuando dicen el frente amplio vino a destrozar todo sí pero ojo ¿por qué apareció el frente amplio? ¿por qué tuvo el crecimiento que tuvo? doña María no es estúpida y si alguien se puede equivocar es la gente yo si alguien alguien le permito que se equivoque y la entiendo es doña María y don José que votan al que les puede dar un poquito más de mejor vida entonces y ellos no votan a quien quieren votan a quien pueden si vos le das cinco opciones seis opciones y bueno votan en tres a seis lo que pasa que no sabes cuál es peor dijo una cosa preguntante esto que plantea vos de cierta mirada un poco decadente de la sociedad uruguaya ¿no? que se está sugiriendo yo a mí me pasa que para la edad que tengo y vos tenés la edad que somos casi una década un poco menos ahí a mí me está pasando que en los grupos amigos vamos a aclarar porque la gente no sabe la edad que tengo yo voy a cumplir cuarenta y uno ahí está yo tengo treinta y seis tenemos cinco añitos la diferencia que yo veo a veces en relación a otras épocas yo lo veo en un lugar más como idílico romántico es que yo siento que vos decís tal que se tiene que despertar es el pueblo ¿no? pero yo hablo con la gente cada vez más vinculado a los celulares a una cierta desculturización digamos y yo la veo como muy complicada ¿no? no solo por cómo está manejando la educación no solo por los planes que el gobierno está sugiriendo a nivel de lo que es cierto estatus que la gente está logrando por lo menos en lo que es no la periferia pero de consumo etcétera y yo siento como que no hay realmente una manera de que la gente pueda abrir sus ojos de un lugar lúcido no sé ¿qué opinás vos de eso? si fuera fácil no me habría metido no me habría metido en política y te voy a explicar algo gracias a Dios y gracias a muchísimo esfuerzo yo en el 2000 2002 estaba liquidado la crisis había a mi familia y a mí nos había dejado no te voy a decir en la ruina porque comíamos pero pero una situación muy jorobada muy jorobada de hecho yo arranqué para Chile mi vieja chilena y arranqué a ver si podía levantar cabeza allá no me gustó y yo soy muy soy muy sensible y puedo captar un montón de cosas rápidamente y me di cuenta que nunca iba a ser feliz en Chile y me vine y dije bueno la tengo que remar acá la tengo que remar acá y la tengo que pelear y salí adelante en base a muchísimo muchísimo trabajo y conseguí una situación estable que en este país es dificilísimo dificilísimo está hecho porque es un país con muy pocas oportunidades está hecho para que el que tiene plata haga más plata y los otros sobrevivan con suerte y puedan comer hasta el día 30 y puedan tener su techo bueno yo llegué a una situación tranquila reconozco sí que tuve que pagar el precio de estar solo porque para llegar a eso tuve que estar solo porque no tenía tiempo para nada no pude hacer una familia hasta los 40 años y o sea todo lo que ganaba era para poder estabilizarme económicamente poder tener un techo poder tener un techo hablame hablame de esa soledad que acabas de mencionar como se dio la soledad para mí es de lo peor que hay para mí la soledad es yo siempre digo si tenés una enfermedad durísima pero estás acompañado es otra cosa la llevás de otra forma pero estar solo vos podés tenerlo todo pero solo es un desastre y por más que me considera una persona fuerte la sufrí la sufrí por supuesto que tenía parejas pero no podía consolidar con esas parejas una familia ¿por qué? ¿por qué sentías eso? porque no encontraba una persona para y no voy a hablar mal ¿no? de nadie pero no encontraba a una persona que vos dijeras bueno voy a levantar una familia con ella por hecho o uno no sentía lo suficiente o ella no sentía lo suficiente no se daba esto de física y química no se daba pero yo creo que también influyó el hecho de que yo yo trabajé a mí cuando me dicen la gente no saliste a tal boliche tal otro yo trabajaba 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 trabajé mucho yo abría la ciudad y la cerraba levantarme cuatro y media de la mañana y trabajar hasta las diez de la noche y bueno reconozco que en base a muchísimo trabajo pude levantar lo que tengo que es la estabilidad y poder decirle ofrecerle a mi esposa hoy un lugar donde poder vivir donde crear un hijo y me hace me siento muy orgulloso de eso pero la pagué el país no me lo regaló nada la tuve que salir a pelear solo solito nadie me da otra la ganancia a un amigo Augusto Yussi que hizo el logo para el movimiento nuestro de no a la bancarización obligatoria y entonces Augusto decía que estaba complicado para conseguir trabajo para que le dieran trabajo y le digo Augusto si te sirve de consuelo a mi no me daba nadie el laburo pero nadie ni para ni para empaquetar en los mayoristas ni pasar paquetes en los mayoristas porque no estaba no era delicado o sea no me ponía en plan fino y decía a tal cosa no 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 le hacía asco a nada mientras sea laburo y no me daba laburo nadie una pregunta yo estoy teniendo un poco ese problema ¿por qué crees en tu caso en esa época tenías esa dificultad para conseguir laburos y decís que buscás por todos lados? yo creo que a ver en esa época estábamos muchos en la llaga ¿no? te soy sincero hoy no sé cómo está el panorama pero no creo que sea tan diferente ¿a qué me refiero? te pedían mucho y te pagaban poco entonces yo no soy un tipo yo no tengo una carrera universitaria no tengo porque no me interesó una carrera universitaria terminé el secundario entré a a ciencias de la comunicación no me gustó me pareció yo te conozco yo soy de ahí también de ciencias de la comunicación sí tuviste clase en la iglesia vos no en la iglesia hay que tener mucho cuidado salado entré no me gustó no me gustó era absolutamente teórico ya me pasé o sea ya me pasé 12 años de educación teórica ahora quiero algo que me sirva y yo ya era un hombre muy dinámico con muchas cosas tenía que trabajar necesitaba herramientas en serio y está no me gustó y me fui y por qué no me daban trabajo yo creo que para algunas cosas les resultaba muy capacitado o sea tipo este en un tiempito se nos va y para las cosas buenas no tenía suficiente capacitación seguramente venía por ese lado ¿no crees también que podría haber algo de tu tamaño y de tu manera de expresarte y un cierto sentir que la gente cuando te ve percibe algo de eso o vos decías que antes eras un poquito más la parada no es dócil pero más tranquilo no porque ahora vos tenés mucha información de mí pero ya en una entrevista personal o sea yo no soy ningún boludo o sea sabía lo que decir o sea yo soy tipo vivo no 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 cuidadosos sé qué tengo que decir a cada persona no 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 por ese lado no ok yo creo que directamente es hay mucha gente buscando trabajo trabajo y voy a encontrar justo el que necesito y yo no era justo el que necesitaba la cuestión es que la tuve que hacer por las mías todo de cero y bueno acá estoy pero me costó sangre, sudo y lágrimas sin duda y eso me hace ir por la vida con mucha seguridad con mucha tranquilidad con mucho orgullo este pero yo sé lo que es este país y no me lo vas a contar y a mí como yo lo pasé mal me importa sobremanera los que lo pasan mal a mí me da mucha gracia cuando la gente en el facebook me comenta cosas del estilo de hay que vivir como en Singapur hay que vivir como esos países como Suiza o te ponen ejemplos o Chile impuestos bajos el Estado nos nos mata y lo vas a ver no podés estar dando la explicación a todos yo veo que respondes bastante loco que respondes bastante hay cosas por ejemplo que hay cierto ABC pero ya no podés responder a todo el mundo hay gente que si no tiene el ABC cierto ABC que yo tengo o sea yo entiendo que si vos vivís te voy a poner un ejemplo ordinario ordinario si vos vivís en Malvinia en una casa con piscina tenés el 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 auto cero kilómetro en la puerta estás tranquilo lo único que querés es que te cobren menos impuestos que te dejen de joder y te dejen vivir en paz yo entiendo pero ¿qué pasa? yo entiendo que los impuestos en Uruguay son un disparate lo entiendo y hay que modificarlo y hay que modificar el Estado pero el ejemplo es como siempre digo acá nos quieren decir en Uruguay que o el Pepe o el Cuquito es eso ¿no? o el Pepe o el Cuquito para decirlo en grandes grandes trazos no pues es real y yo te digo ni el Pepe ni el Cuquito el camino del medio por eso yo tengo una base filosófica un ideario vallista y yo no te digo que desayuno pensando en José Vallordóñez cuando hablo de vallismo hablo de José Vallordóñez de nadie más yo no santifico tampoco al vallismo nos ha dado también yo creo pesos grandes pesos grandes contras pero dentro de lo que hubo el vallismo fue magistral amortiguó las diferencias y es lo que lo que tenemos hoy lo que va quedando porque siempre en Uruguay de las últimas décadas es lo que va quedando lo que fueron desmontando volvemos a lo mismo pero es ese país que amortiguó las diferencias donde un cuidacoche hoy de 50 60 años vos podés hablar y te puede dar mejor charla que un empresario y te puede dar una enseñanza de la puta madre bueno eso es herencia del vallismo y esa gente que siempre está criticando al Estado estoy seguro que la mayoría de las veces se educó con el Estado y tiene un sistema de salud apoyado por el Estado porque si tuviera que pagar los costos que pagan en Estados Unidos te querés matar entonces la gente que ha disfrutado hemos disfrutado de un Estado que ha ayudado mucho que nos ha ayudado mucho también hay que pagarlo ahora como en el norte europeo como en los países en serio como en los países escandinavos pagás pero te dan te dan un montón de cosas un montón de una cobertura brutal acá lo que pasa que como estamos en una crisis moral una crisis ética tenemos una política corrupta tenemos dirigentes políticos en eso que decías vos de los países nórdicos hay un par de documentales donde muestran que los gobernantes son realmente el formato del empleado público gente que gana un sueldo más o menos módico se hospeda capaz que en un hotelcito va a hacer su trabajo vuelve a su casa son servidores públicos van por la calle sin guarda espalda como acá ojo ganan bien tiene que ganar bien un dirigente pero también gana bien un maestro también gana bien un profesor de liceo pero también se le exige un maestro y se le exige un profesor de liceo y se le exige un político cosas que acá no se le exigen se ve en los diarios de senadores y diputados que no presentan un proyecto de ley en cuatro años en Uruguay o que faltan cien días del año a ver ese es el problema ese es el problema ese es el gran problema la crisis en Uruguay a ver yo creo que si la gente estuviera acostumbrada a ser más activos como ciudadanos cambiaría la política si todas las personas despertamos despertamos la conciencia empezamos a actuar buscamos mecanismos de democracia directa por ejemplo yo ahora estoy invitando a la gente que se mueva y le diga no a la bancarización obligatoria no a la esclavitud banquera pero me piden que yo le vaya a la casa a ponerle el papelito en la casa para que fírenme el papel que yo saqué plata de mi bolsillo para imprimir muchachos estamos en un problema estamos en un problema yo no tengo impresora yo tengo que lucir al café tengo que pagarla como cualquier cristiano y la gente te dice y se enoja contigo porque vos no vas a la casa y no le dejas varias hojas para que firmes toda su familia y después se las vayas a buscar entonces hay un problema que el uruguayo está está fuera de foco está fuera de foco no entiende cómo es esto no entiende que alguien tiene que pagar por todo alguien tiene que pagar y sería bueno que paguemos entre todos y nos ayudemos entre todos es un tema de activismo y seamos solidarios entre todos ahí va y movamos la cola del sillón porque acá nos están ensartando y nos están metiendo en los bancos a prepo y la gente te dice ay qué lindo pero a mí me gusta que me den un puntito de iva muchachos nos están tratando como indios les están dando un puntito de iva para que se metan de cabeza dentro del banco que se dejen de joder acepten lo que el gobierno les está diciendo y ustedes lo único que tienen va a ser un plástico en el bolsillo que mañana pasa de vuelta a lo que pasó hace solo 15 años los bancos cierran o hay un corralito bancario y vos no tenés ni para comprarte un kilo de arroz porque lo único que tenés en el bolsillo es un plástico no solo eso yo a veces veo en los impuestos del estado ante el UTE que antes te podés quedar dos o tres meses sin pagar y ahora te cortan al comienzo de mes ¿viste? perdón entonces ¿qué pasa? si el banco decide porque arregla de alguna manera no pagarte tal día por H o por B porque pasa algo vos te pueden cortar todo o eventualmente capaz de tener que recurrir a una casa de crédito como que va a entrar una cosa vinculada al ámbito de la finanza que para mí va a explotar algún día o la gente va a entrar a quedar loca Mateo hay entes empresas públicas que ahora te están cobrando por la factura que te mandan o sea están pasando cosas que nunca en la vida pasaron tenés que llamar para que no te la manden para que te manden un SMS o un correo para ver cuál es tu factura porque si te la mandan te cobran aparte está habiendo un abuso del ciudadano tan increíble tan completo donde ya todos sabemos que la salud es un desastre que la seguridad es un desastre que la educación es un desastre las cosas esenciales a mí la intendencia de Montevideo me metió la peor zona de boliches al lado de mi casa por guita no les importó un carajo los ciudadanos ellos que dicen que se ocupan de los montevideanos no les importa un carajo Daniel Martínez Ana Oliveira no les importa un carajo me metieron la peor zona de boliches en el departamento de Salto y te digo Salto porque conozco los boliches están lejos de la gente y eso es lo que hay que hacer con un poquito de sentido común eso es lo que se perdió en Uruguay el sentido común los valores el cuidado por el otro el ponerse en el lugar del otro no, ahora creo que lo que importa es la coima es la imposición es lo pongo donde yo quiero y donde me resulta económicamente mejor porque lo único que les importa es la plata y por primera vez en mi vida tuve que hacerle un juicio al Estado en este caso un juicio a la Intendencia con los vecinos ahí tenés de vuelta el problema de la gente yo hice un comunicado por escrito buscando el apoyo de la gente la inmensa mayoría de los vecinos no hizo absolutamente nada prefieren poner doble ventana trancarse encerrarse cosa de no tener que exponerse y luchar por sus derechos esa parte lo descubrí no sé si en Uruguay pasa en todo el centro con la basura por ejemplo que ven toda la basura tirada por todos lados y nadie hace nada yo trae junto la basura de vecino porque la tiran ahí al lado de los contéiner en un ámbito céntrico supuestamente pero el tema de la basura ya pasa absolutamente en toda la ciudad pero en este caso Mateo a ver si vos te ponés en su lugar en mi lugar y la gente que está mirando imagínense ustedes que le ponen un boliche al fondo de su casa o al lado de su casa o enfrente de su casa que no solamente tenés el ruido del boliche tenés toda la movida de gente borracha yéndose jueves viernes sábado domingo a los gritos hombres y mujeres vomitándote escupiendo haciendo orinando en tu en tu en tu puerta rompiéndote el auto porque el vandalismo mandado a hacer porque esto es territorio de nadie la policía no controla el estado ausente ahí tenemos otra cosa estado ausente te estoy diciendo acá Parque Arrodó Cordón estado ausente que podés esperar si te vas al norte de Montevideo entonces estamos en manos de corruptos estamos en manos de jodedores estamos en manos de gente sin moral sin ética entonces yo me sentí llamado después que llegué a una situación digo bueno está ya estoy tranquilo no me va a faltar un baño de agua caliente por día no me va a faltar un plato de comida no me va a faltar y se lo puedo dar a mi hijo a mi esposa a su hija no nos va a faltar bueno ahora quiero dar algo a los demás yo además soy cristiano soy protestante este y de niño mi madre me llevó una iglesia evangélica hoy no voy a la iglesia pero soy de las personas que rezan todas las noches este en el momento los momentos más duros de mi vida que te aseguro que los tuve al único que tuve fue a dios y eso fue una transformación de mi vida un andes y un después yo estaba en el peor de los lugares que se pueden imaginar o sea estaba me sentía era menos que un felpudo este y bueno la transformación el volver a esa religiosidad que había mamado desde niño me hizo salir crecer trabajar trabajar luchar y pelear por los ideales y hoy estoy en esa y no respondo a nadie no respondo a nada porque estamos en una política que está comprada por intereses económicos y eso hay que cambiar hay que cambiar y hay que pensar entre todos una nueva política que no esté basado en intereses económicos como está todo el sistema político actual donde unos pocos dirigentes bancados por el dinero son los que te dicen lo que tenés que hacer y lo único que hacen todos los demás diputados y senadores levantan la manito porque tuvieron esas figuras del sistema político que les dijeron vas vos vas vos en la lista vos vas a ser diputado esa lista sábana que le saca democracia por eso hoy tenemos ¿qué democracia tenemos hoy? ¿qué democracia tenemos? ¿qué república tenemos hoy? ¿tenemos democracia cuando tenemos un sistema político totalmente devaluado desprestigiado donde la gente en la calle donde te dice la aposta te dice no creo en ninguno porque no Facebook Facebook no es la verdad la verdad está en la calle en la calle anda a encontrar alguien que te defienda en serio el Frente Amplio anda a encontrar en serio alguien del pueblo que te defienda el partido blanco de hoy que no es el partido de Wilson que te defienda el partido colorado de hoy que no es el partido de José Valliordonies a los demás partidos chicos la verdad no no les encuentro entidad para mí están solamente para un puesto nada más y que me perdonen si se sienten agraviados este es estamos en manos de un sistema político totalmente corrupto acomodaticio y por eso no hay transformación por eso tenemos un país con los sueldos que tenemos con la emigración que no se detiene con el suicidio que no se detiene acá mueren dos personas por día acá muere más gente perdón se suicida más gente la cantidad de suicidios es mayor que la cantidad que muere de la cantidad de personas que mueren en accidentes de tránsito entonces hacemos tanta campaña por los accidentes de tránsito ¿por qué nunca miremos al suicidio? ¿por qué no hablamos del tema? ¿qué está pasando? ¿por qué la gente prefiere quitarse la vida que vivir? ¿qué está pasando con nuestro Uruguay hace décadas? fundamentalmente desde el 85 a esta parte porque desde el 85 a esta parte ha sido lo peor en Uruguay por supuesto que no te voy a defender nunca no te voy a defender nunca el periodo de facto los militares eso no hay ni que mencionarlo por eso no lo voy a mencionar es clarísimo yo creo que la gran crisis de Uruguay arranca en el 50 con con Valle Verdes con el padre de Jorge Valle yo creo que ahí el partido colorado empieza a transformar empieza a usar el aparato para meter gente empieza a engordar el Estado empieza a usar usar el Estado para sí mismo pero puta me quiero detener ahí en eso que dijiste de la cosa acomodada en ese momento que arranca etcétera ¿cómo hoy vos nosotros las personas que entre comillas no están conformes con este Estado de las cosas eventualmente se harían un cambio y que la gente acompañara a hacer situaciones paralelas a lo que son no son por ejemplo las fechas típicas de desaparecidos derechos humanos como que fue una cosa más en concreto en torno a la cosa del Estado de la sociedad ¿me explico? a lo que yo voy ¿por qué yo cuando arranqué de la charla sentí como que no había gente en la calle como decís vos que no se pronuncia que a la vez no defiende alguna bandera ¿no? y el ámbito de esto del acomodo de todos los empleados públicos que metió el frente amplio de manera muy bruta como todo esta sociedad chica cada empleado público tiene algún primo o algún tío que lo conoce yo cuando salgo y hablo de estos temas me quedo a pronunciar en ámbitos abiertos como un bar como una chamego nadie se anima a hablar capaz que por esas redes ¿me explico? ¿cómo podés llegar a crear un cambio si se metió gente como nunca en la vida? a ver el tema es que forma parte de ese gran despertar que tenemos que hacer los uruguayos los orientales en todo el país tenemos que despertar yo entiendo perfectamente porque repito yo tengo un hijo entiendo lo que es tener que mantener una familia no soy estúpido y todos necesitamos dinero este país es carísimo ridículamente caro vergonzosamente caro y los políticos nuestros no hacen nada para que la gente pueda comer un trozo de queso o un litro de leche más barato claro después ayudan económicamente a la cerveza al juego a los caballos a los que quieran lo ayudan lo benefician económicamente ahora para que la gente coma un poco más ahí no no hay lugares para que la gente pueda comer la gente pobre pueda alimentarse y pueda comer bien te estoy hablando comer por decir lo mínimo entonces si la gente no despierta que tiene que actuar y tiene que dejar de pensar que cada 5 años lo único que tiene que hacer es poner el gotito y después me voy a comer un asadito y que eso es toda su tarea cívica toda su tarea de ciudadano si seguimos pensando así vamos al muere entonces vos conseguiste un empleo público y está salvado con el frente o tu pareja o tu amigo bárbaro entiendo ahora date cuenta que este sistema actual está hundiendo el país lo hunde porque estamos en un este sistema económico que defiende Astori y defiende todo este sistema este este equipo económico del frente amplio está basado en endeudamiento Jorge Valle nos dejó un país con todas las contras de Jorge Valle yo no te lo voy a defender nunca Jorge Valle porque además él mismo decía que no era vallista era Valle pero no era vallista y todos los colorados lo saben ahora Jorge Valle dejó el país con una deuda externa que incluido este intereses rondan los a reventar 18 mil millones de dólares 18 hoy andamos tranquilamente por los 60 mil millones de dólares eso eso que hizo el frente amplio es sacarle en futuras generaciones porque por generaciones vamos a pagar ese choclo de Vázquez Mujica La Fiesta Sendik y todos estos todos estos que nos han enterrado porque nada es gratis el meter todos esos empleados públicos y todo el el desfalco que se ha hecho con los dineros del Estado todo el el robo que se ha hecho con los dineros del Estado muchachos fundieron la empresa más grande del país una petrolera que todos precisamos nafta monopólica monopólica fundieron ANCAP lo fundieron hoy está ANCAP funcionando porque vos y yo producimos la quita y la estamos poniendo todos los días todos los días la estamos poniendo estos sinvergüenzas la quebraron como hay una falta de mil millones de dólares y eso ahí en ANCAP ha sido un viva la pepa un descalabro absoluto y por supuesto un favorecer a los grandes capitales a los capitales multinacionales a los capitales extranjeros alfombra roja al pequeño empresario lo destruyen preguntarle al montevideano al hombre acá que el montevideo tenga un un almacencito un almacencito un kiosquito la familia de mi señora que tuvo que cerrar que tenían un almacencito por esta puta inclusión financiera porque el supermercado que tienen a una cuadra porque claro está todo el sistema hecho el frente amplio hecho todo el sistema para beneficiar solo a los más ricos solo a las grandes superficies y esta inclusión financiera que es esclavitud bancaria es esclavitud financiera nos ha enterrado a todo el comercio chico yo veo como está sangrando y están cerrando los comercios chicos y eso es lo que nos está dejando el frente amplio un país devastado solamente favorecido a los más ricos a las grandes superficies y a las empresas internacionales como las pasteras de celulosa bueno Nicolás ¿cuál es tu cinco minutos y me tengo que ir? dale cerrando por acá igual en cinco ¿cuál es dentro de todo esto que vos pensás sentís y a la vez de lo cual reaccionás de alguna manera particular como es característico de tu persona frente a la gente que te conoce más o menos ¿qué es lo que venís haciendo vos hace cuánto tiempo buscando qué? despertar a la gente porque si yo me quisiera acomodar me hubiera acomodado dentro del vallismo del partido colorado sin igual a dudas pero yo soy soy un caballo que va libre y estoy donde le sirve a la gente porque yo no estoy para mí como cristiano y perdón que vuelva yo estoy para servir yo no estoy para mi servicio porque Dios me dio todo yo hoy tengo un vaso de agua que puedo tomar agua del bidón porque gracias a estos gobiernos que decían defender el agua nos privatizaron el agua y el agua de la carilla no se puede tomar yo puedo pagar el agua la mayoría de la gente no puede pagar el agua te das cuenta que vos donde toques hablas de la joda de lo que hables es joda los celulares tipo todo todo es joda entonces yo estoy para servir yo estoy para servir todos mis videos tratan tratan de servir por ejemplo yo estaba en los años anteriores yo me casé hace muy poquito en los años anteriores estaba solo y nada recorría el país y entonces le quería mostrar a los demás y en mi canal de youtube tengo lugares a los que fui y que grabé y mostré y vengan acá por esto por lo otro y les comentaba y así pude conocer este país maravilloso y yo me enamoré del país gracias a viajar por el país porque yo en Montevideo llegó un punto que yo odiaba esto y de hecho hoy por hoy cada día tengo más deseo de volver a irme al interior yo me fui un año a Nueva Alvesia no resultó no pude ingresar a esa sociedad fue muy cerrada pero reconozco que es una ciudad modelo pero es una ciudad modelo para ellos no te dejan ingresar es una sociedad muy cerrada pero hoy por hoy sigo teniendo ese sueño del que tengo hace años irme para el interior pero para centrar porque si no me voy por la red me voy por otro lado yo lo que quiero que hago es ayudar si quisiera acomodarme ya me hubiera acomodado y no me interesa la política es para servir y hoy por hoy me interesa despertar conciencias y generar algo donde voy a terminar mañana no sé y no importa la vida te va llevando y el destino se va a encargar de eso hoy por hoy despertar conciencias y por eso hago videos por eso hablo no tengo mucho tiempo porque tengo que trabajar porque no tengo tiempo pero sos un loco que te educas que culturalmente has obtenido ciertos beneficios que vos logras visualizar y a la vez comunicarlos ¿no? ¿por qué la gente está como en esos lugares donde ya nadie hasta hay veces que la gente no se anima a decir cosas en la red porque a veces no tienen argumentos no saben hablar han generado una cosa para adentro horrible a ver hay dos cosas una cosa es la cobardía que es un gran problema que tenemos que cambiar los uruguayos tenemos que empezar a defender las cosas en las que creemos hay que empezar a levantar la voz hay que empezar a enfrentarse al sistema hay que empezar a utilizar su poder porque nosotros el pueblo somos mucho más que los que nos manejan si el pueblo nos empezamos a movilizar ellos tiemblan ellos los ponemos nosotros vos vos Mateo yo nosotros los ponemos entonces si nosotros nos damos cuenta de nuestro inmenso poder y empezamos a actuar por ejemplo con esto de la ley de inclusión financiera empezamos a juntar firmas junten firmas bajen la hoja déjense de esperar que alguien lo haga por ustedes nadie lo va a hacer por ustedes en el lugar del mundo que estén descarguen la hoja imprímanla impriman varias y salgan a buscar firmas tenemos que juntar 500.000 firmas para tirar abajo esta ley y después hay que seguir por más hay que seguir por el IAS tirar abajo el impuesto el impuesto a los jubilados te das cuenta o sea el pobre es jubilado mirá si habrá cosas por hacer uruguay ahora es muy gracioso que ellos los políticos de un momento para otro nos clavan ahora la democracia directa hoy por hoy lo que tenemos que trabajar para dar vuelta a esa decisión es infernal la democracia directa aposta la democracia directa aposta también hay que modificarla pero es la que tenemos hoy y hay que modificarla porque nos ponen todas las trabas a mi me pasa que hubo gente que yo no conozco gente que nació de un contexto muy humilde yo no conozco la gente no sabe el nombre de un diputado no sabe escuchalo la bancarización no tiene idea han generado un trabajo tan no decir fino bruto donde hasta la gente que debería estar educada porque sus padres en sus casas le pusieron un huevo y quisieron que los locos fuera un universitario como te decía por un lado está la cobardía hay mucha 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 gente que lo único que te dice es Nicolás no te expongas no te expongas el problema es que si nadie se expone no pasa nada eso nos siguen clavando de parados a todos y yo no voy a dejar que nos sigan clavando de parados yo te voy a decir nos están cagando y te lo digo yo y vos si querés seguir mirando los culos en Showmatch está perfecto está perfecto y seguí con el Facebook jodiendo y creyendo que con el Facebook por más que pute vas a conseguir algo o peñaró la inteligencia peñaró la inteligencia el fondo y vamos arriba con todo eso y poder putear en el Facebook no va a pasar absolutamente nada la aguja no se va a mover para que se mueva tenemos que hacer cosas en el mundo real en el mundo real tenés que salir a la calle y no con las marchas que arma el Frente Amplio porque todas las marchas masivas son del Frente Amplio o PITZNT las arman todos ellos el tema que cuando vos haces una marcha y convocás una marcha que no sea del Frente Amplio o PITZNT no te viene nadie porque no están pagados porque no están detrás del aparato político y detrás del sueldito político y estamos en una sociedad que está muy acomodaticia muy arreglada y todos andamos con temor entonces si no cambiamos eso no cambiamos el chip y empecemos a defender nuestros derechos no va a pasar nada yo espero que ustedes cambien el chip y empezamos todos empecemos todos a defender nuestros derechos ¿sabes lo que hay más loco? y vamos andando por acá cuando se mueran estos locos que están ahí en el poder miren sus hijos ponele no sé miren sus hijos te da razón te da razón que son faraones loco pero pasa hace 100 años pero buscá la historia decime a estas familias Valle Herrera Valle Herrera Valle Herrera vino a mejorar la vida a la gente y hoy estamos los más débiles los asalariados y los pasivos son 35% más pobres que en el año que nacía el Frente Amplio en términos reales en términos reales hoy los pasivos y los asalariados son 35% más pobres en poder de compra que en el año que nacía el Frente Amplio son una mentira la izquierda en Uruguay es una mentira lamentablemente y lo único que hubo de izquierda en este país fue el vallismo y lo dijo el historiador Frente Amplista Gerardo Caetano el gobierno más de izquierda que tuvo este país fue el segundo gobierno de José Valle y Ordóñez con eso me despido muchachos gracias Nico nada vamos arriba salud gracias